El jefe del IP de Lambayeque, Antonio Sánchez Chacón, informó que a fines del presente mes se cerrará el estadio, con miras a la construcción del polideportivo Elías Aguirre. Las obras arrancarán a inicios del 2015. Sí, bueno, ahorita estamos en las coordinaciones justamente porque hay un plazo en el cual la empresa tiene que firmar el contrato. Una vez concluido ese plazo, se hace la entrega del terreno y se hace el adelanto. Todavía está por verse más o menos cuál es la fecha exacta, todavía no podemos adelantar. Eso lo tenemos que ver conjuntamente, lo tiene que ver el comité especial en el cual está encargado de la licitación. Pero estimamos que en el transcurso de la primera semana ya debe estar empezando la ejecución. Asimismo, Sánchez Chacón detalló que la construcción del polideportivo Aguirreño comprenderá dos partes. La primera que estará a cargo del IPD y que abarca la remodelación del estadio, cambio del grasa artificial por natural, así como también la ampliación de las tribunas. Mientras que la segunda parte estará bajo la responsabilidad del gobierno regional de Lambayeque, teniendo como actividades principales la construcción del centro acuático y un moderno centro de alto rendimiento para levantamiento de pesas. Este ya para el próximo año ya estarían en plena ejecución de las obras, el proyecto de acuerdo contempla la ejecución en 300 días, aproximadamente 10 meses, y bueno, esperemos que todo salga bien. Y si bien en tienda de Juan Auris aún se guarda bajo siete llaves, ¿cuál será la sede donde jugarán los tres partidos de local de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América? El gerente deportivo César Albazula dejó entrever que Trujillo sería la ciudad que escogida, ya que reúne con todas las condiciones que exige la Conmebol. ¿Ya se ha planificado más o menos cómo va a ser lo de la Copa Libertadores, se lo digo por la localía? ¿Se ha pensado en otras sedes ya? No sabemos qué hacer ahí. ¿Pero tienen planificado algo Trujillo? ¿Se habla de Trujillo por ahí? Claro, puede ser Trujillo, puede ser este... Este, Lambayeque, puede ser acá también creo que... Guadalupe creo que tiene un estadio inaugurado o algo así. ¿Pero el que reuniría las condiciones sería Trujillo, por la luz, por el escenario que es gramado natural? Por ahora sí, pues. ¿Para cuándo se estaría oficializando eso? No creo que ni pensar en eso, amigo. Estamos pensando recién ahorita en el campeonato. Habe mencionar que una de las alternativas que se tiene en cuenta es el Estadio César Flores Marigorda, aunque aún no se encuentra totalmente refaccionado. Gracias.